Bienvenidos nuevamente, quiero dar mi opinión sobre el tema que está de moda, los canales tóxicos, que lejos de dar entretenimiento, solo se la viven peleando, reportando y el colmo, prohibiéndose el uno al otro nombrarse o nombrar a otros canales, donde perdieron la brújula, me pregunto. Cada dueño de un canal es libre de tocar el tema que le venga en gana, ya si por parte de YouTube tiene alguna restricción o penalización, eso es otra cosa, pero estos caen en lo ridículo, queriendo coartar la libertad de expresión. ¿Por qué nos echan un clavado interno y ven que es lo que ellos deben mejorar o dejar de exponer y así a nosotros los canales de crítica no nos dan argumentos o justificación para opinar sobre ellos? No entiendo, en serio, de verdad que no entiendo por qué pretenden controlar el contenido de otros y por qué se toman a personal los problemas que tengan con algún otro creador en YouTube. Como ya lo he dicho, si la falta es grave, ¿por qué están aquí haciéndole a loco? No, vayan a las autoridades correspondientes y dejen de disfrazar una venganza con una supuesta buena obra que al final tiene otras intenciones. Yo en lo personal no quiero pelear con nadie, pero no me van ni me voy a callar si quiero opinar o hablar sobre algo o sobre alguien. Me ha tocado ver y escuchar a personas espirituales, religiosas o demasiado moralistas, que no son más que personas con doble moral. Todos tenemos una vida oculta, tal vez vivimos inconformes con lo que la vida no nos dio y esa rabia la volcamos a otros, humillándolos, controlándolos para sentirnos un poco seguros y levantar el autoestima. El problema aquí es que nosotros les damos la oportunidad de alucinar y que crean que sus ideas basadas en su supuesta verdad crezcan sin que éstas sean sustentadas con hechos reales, simplemente son lo que ellos creen. Todo esto es el resultado de permitir, como les dije, que se tome como verdad cosas que no existen, solo porque ellos se las imaginan o se las inventan. El gran problema que veo es que estamos normalizando que se nos manipule, que se nos prohíba hablar, pero ellos sí pueden emitir juicios y hasta dar consejos. Toman dos o tres cosas que coinciden con sus delirios y crean una verdad desproporcionada. No debemos permitir que nos hagan creer lo que ellos quieran, sin tener que justificar lo que dicen. ¿Por qué normalizar las agresiones y prohibiciones solo porque a los demás se les da la gana? Si estamos en esta plataforma, la única obligación que tenemos es hablar con la verdad, con coherencia y sobre todo que haya justificación a nuestras acciones. No somos jueces y también estamos expuestos a que nuestra vida sea un drama. No somos perfectos como para señalar con tanto enojo los errores de otros. Hay algunos que se dan golpes de pecho, creyéndose muy santos. Pero ¿saben qué? Estamos expuestos a que nos pase de todo. ¿Creen que porque rezan mucho no están en el mismo riesgo? Después de este preámbulo, aquí está mi opinión sobre estos shows que nos están vendiendo. Sinceramente, me molesta mucho tener que decir sobrenombres, pero estos youtubers son tan delicados que ahora reportan hasta por ir a ver sus videos. Empecemos con la cabeza de rodilla. El problema con él no es que salió del clóset ni mucho menos. Cada quien es libre de vivir su sexualidad con quien le plazca. El problema son sus mentiras y su afán de vivir estafando a la gente, aunque él le ponga otra definición. Se molesta que se le ponga en evidencia y ¿qué hace? ¿Reporta canales o negocia con ellos para quitar los strikes con la condición de que no lo mencionen? Yo creo que Rodrigo puede explicar mejor esta situación, que para mí es vergonzosa por ambas partes. Después tenemos la famosa alianza entre los tres alegres compadres. Esto para mí no es ni alianza, ni acuerdo, ni nada que se le parezca. El supuesto titán siempre arrastrándose, cortando sus en vivos si el cacarizo está en uno y a su vez el cacarizo quitándole la gente al pifas, haciendo un en vivo al mismo tiempo. Si tan solo hubiera compañerismo, se pondrían de acuerdo para no perjudicarse, ya que comparten los tres a las mismas borregas. Por parte de Misael, no hay amistad ni hay alianza. Él nunca ha dejado de apoyar a Leo, ni por Jorge ni por Pifas. En el caso de Pifas, recibió a la señora del canal de los zodiacos para hacer un acuerdo. Permitió que ella hablara de Jorge como lo hace en su canal, y no la paró, dejó que se esplayara. Eso no es amistad ni es respeto a una alianza. Para mí, ese no fue un acuerdo. Hay que reconocer que la señora aplicó la de divide y vencerás. Aparte de que se dio el lujo de hacer lo que le dio la gana en ese canal, y dejó al Pifas como el pensativo que es. ¿Que de verdad no se la maldició Pifas? Y todavía le puso condición de que no hable de las esposas ni de ella, y ella tampoco hablará de él. ¿Y él aceptó? Hizo lo que quiso con él. Pobre viejo. ¿Por qué no lo hablaron en privado? No, ah no, es que aquí se trata de humillar y de sobresalir, no lo olvidemos. La serie esa que le hacía falta al pastel, se la puso Edith, a su gran amigo, ir a hablar con la señora del canal de las muñequitas, con el pretexto de tener pruebas, que dicho sea de paso, todos ya las habíamos visto. Con ese pretexto también llegó a un acuerdo de no nombrarse ninguna, sabiendo que es una de las enemigas de Jorge. Y no es que yo quiera que sigan estos ataques o dimes y diretes, no, para nada. Simplemente es porque estos famosos acuerdos, es atentar contra la libre expresión, es ponerse de tapete para que los pisoteen o los chantajeen con reportarlos y los mencionan. Y en eso no estoy de acuerdo. Por favor, ubíquense, todo esto es publicidad para todos, ya depende de ustedes si es publicidad buena o mala. En conclusión, no creas todo lo que piensas y pensemos antes de hablar. Dejemos de creer sin ver, dejemos de confiar sin pruebas. Desafortunadamente la vida real no funciona así. No podemos hablar sin la obligación de respaldar nuestras palabras, porque tarde que temprano podríamos tropezar con ellas. Por mí, vivan como quieran. Hablen lo que quieran y de quien quieran. Pero lo que siempre les digo es que congruencia, congruencia señores. No podemos pedir empatía por unos niños, por una mujer acosada, por una abuela, hasta por unas maridas falsas y no tenerla por una mujer que a nadie le consta si es o no lo que tanto le critican. Efectivamente, estoy hablando de María, la pareja de Jorge, que realmente no sé si se llama María. Pero también su sexualidad es lo que menos interesa. Ella es libre de estar con quien quiera. Así sea la peor persona del mundo, si ella es feliz y quiere estar ahí, ese no es problema nuestro. Hay que enseñarnos a respetar. Hace poco pedí injusticia para una persona que perdió la vida por ser acosada. ¿Y ahora qué es lo que están haciendo ustedes? Acosar a otra mujer. Sean congruentes. Y no me interesa si canales o personas se molestan por lo que digo o si se hacen chalecos mentales. No me interesa. Yo voy a seguir dando mi opinión de lo que miro, porque no lo estoy inventando. Simplemente hablo de lo que miro. Y si no les gusta, lo siento. Mejor los invito a que vivan un poquito en la realidad. Vense la oportunidad.